Amigos de En La Zona, aquí me encuentro con una amiga de la casa, Raquel, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes y hablar un poquito de música en general. Y viniste directamente desde Colombia, ¿no? Desde Colombia, soy de Medellín, ahorita vivo allá, aunque me estoy ahorita moviendo para Miami. Y bueno, feliz de poder venir a mostrar un poquito de lo que está sucediendo ahorita con la escena musical colombiana. Bueno, cuéntanos un poquito acerca del disco primero que todo, porque me parece que los productores que te han tocado para esta producción han sido, bueno, de los mejores, ¿no? Bueno, sí, fue una suerte porque era un proyecto desde que lo empecé a construir en mi mente bastante ambicioso porque, pues, agrupa muchísimos géneros y corrí con la suerte de que Julio Reyes, que de hecho en los pasados Grammy, fue que lo conocí, hablamos del tema, le conté un poquito del proyecto y que accediera a él a ser el productor de este disco. Es una suerte. Para los televidentes, ¿qué les podrías compartir con ellos acerca de cómo es el ambiente aquí durante esta época? Bueno, es muy chévere. La verdad es que tiene como dos caras. Por un lado está la parte de trabajo que, obviamente, como artistas venimos a compartir la música, mostrar lo nuevo que estamos haciendo, los que están nominados también, hablar un poquito de sus producciones. Y, por otro lado, es un momento lindo de encontrarse con amigos que, de pronto, en la música uno hace muchos amigos en distintos lugares y es un momento en el que todos paramos, venimos para acá y, bueno, es bonito ese reencuentro con amigos y estar con ellos. Yo no sé si estás hablando de algún hombre por ahí, ¿o qué? Claro, obviamente.